Eric Rubin está más que furioso con todo el mundo porque le están diciendo que terminó su matrimonio por culpa de otro hombre. Ya ven que desde que Andrea Legarreta anunció que se separaron, empezaron todas las especulaciones y la que más fuerte ha sonado es sobre un posible romance entre el ex Tim Biriche y Apio Kizano, integrante del grupo Kaba, ya que ambos simulan caricias y besos en el escenario del concierto de los 90's Pop Tour. Pues que Eric bien enojado publica un video diciendo que le queda claro que hay gente muy idiota y aclara que solo es un espectáculo montado porque el Apio hace lo mismo con Benny Ibarra y otros cantantes de la gira y que no puede creer, como hay gente tan maldita que le inventa cosas. Oigan es neta, terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con el Apio. Porque en un momento del show nos cantamos, nos acercamos y hacemos como que nos besamos. Señores, es un show. Es algo que el mismo Apio en algún momento también lo hace con Benny, se acerca, se tocan, se abrazan. Es algo que hacemos entre nosotros, los intérpretes, los cantantes. Sucedió lo mismo con mi compañera Melisa hace unos meses. Igual, nos acercamos, cantamos, nos abrazamos y entonces ya seguro tienen algo que ver. Me queda claro que hay gente muy idiota. Una explicación muy bien realizada y todo, pero si no quieres que te inventen cosas, ¿para qué da ese tipo de espectáculos? Es la pregunta que le hacen sus seguidores y usuarios de las redes sociales. En pocas palabras le están diciendo, pero ¿qué necesidad? Diría Juan Gabriel. Ya Andrea Legarreta lo defendió y dice que a su ex marido solo le gustan las mujeres. Mientras que el Apio publicó un video desmintiendo todo y pidiendo que por favor ya no lo involucren en el asunto. ¿Qué tal? Marisol Camacho, La Chismosa.